muy buenas chicos cómo están bienvenidos muy buenas mis amigos pajaritos bienvenidos a la pajarera de blackbeard el día de hoy pues bueno vamos a hablar sobre la cantidad de protegemas que vamos a tener en la versión 4.4 como estamos viendo en pantalla tenemos aquí todas las protegemas que nos dieron en la 4.3 o que todavía no hemos completado haciendo un total de 85 deseos bien pues sabemos que la 4.4 va a venir pues básicamente nuevo contenido va a venir una nueva zona que esto ya habíamos platicado anteriormente van a venir los nuevos personajes como es la preservadora de nubes que se me olvida su nombre normal y la del tipo que es el lion que básicamente es una mezcla entre león y dragón vale que obviamente hace referencia al año del dragón sobre todo estos chicos hay que notar que vamos a tener un total esto obviamente tomando lo que es el pase de batalla y las bendiciones lunares que vayamos consumiendo en este transcurso de este de esta 4.4 haciendo un total de 124 deseos para los que tengan todos pase batalla y bendiciones lunares y haciendo 79 para pues básicamente que sean free to play bien la primera mitad nos va a dar 20 22 nos va a dar 62 vale 62 deseos lo cual viene bien y bueno posteriormente tendremos las demás que serían prácticamente en este caso la restante sería un poquito más de 20 25 de 34 perdón deseos exactamente bien bien dicho lo anterior chicos de donde vamos a obtener pues básicamente esas proto gemas como podemos ver la exploración tampoco va a ser moco de pavo en esta vez la exploración va a ser bastante alta y sobre todo contundente para las proto gemas obviamente la sumatoria parece poco pero es la que más nos va a dar va a dar 2595 vale proto gemas eventos del tiempo límite que básicamente son los eventos que están aquí vale que son la historia de los que van pasando como el evento principal la casa de gilichur la cocina de evento y evento de batalla haciendo un total de dos mil doscientas sesenta por dos gemas las proto gemas del día básicamente es que no dejemos ir ningún ninguna misión del día son cuatro en total recuerden que también las podemos hacer así explorando y obteniendo cofres con lo cual no es necesario apurarnos en conseguir la exploración al cien por ciento recordemos podemos usar para este caso el mapa digital que nos da mi hoyo para encontrar todo vale sobre todo las misiones principales que es donde a veces salen o secundarios donde salen algunos cofres escondidos vale el intercambio estelar nos va a dar mil seis cientas proto gemas obviamente la prueba de los personajes de cinco estrellas nos va a dar 80 el abismo nos va al 1800 haciendo un total de tres abismos si no mal recuerdo porque eran 600 por por los tres perdón por cada vip de 600 por cada mismo haciendo un total de 603 abismos en esta versión los archivos o básicamente son los trofeos vale son trescientas quince proto gemas tampoco es muchísimo pero siguen siendo al menos dos tiradas lo cual viene bastante bien el rito de la linterna nos va a dar dos mil ochenta proto gemas a totales entre el login y las recompensas que nos vayan dando a básicamente el correo de walking moon que es el pase batalla si no me recuerdo no es el pase de él como se llama esto de aquí él lo diré siempre me confunden el walking moon vale básicamente la bendición lunar está que está aquí pues recordemos que nos va a dar hasta tres si no mal recuerdo vale porque si no recuerdo tres veces vamos a poder comprar o al menos en el tiempo que lo compramos que serían 30 40 días con lo cual vamos a tener un total de tres mil 780 más 420 precios para que obviamente tengan pues la posibilidad monetaria de comprar los que no pues bueno nos podemos y nos quedamos en esa foto de más el bono de login este recuerden que es básicamente venir aquí a la página de joyolab vale venimos a la página de joyolab yo la tengo en un evento vale pero no pasa nada simplemente venimos aquí le damos en esta parte de interés de grupo yo lo tengo en inglés porque a veces pongo los nombres en inglés para atraer más público y le damos aquí donde dice check in vale que básicamente es las protegemas del día vale este caso yo lo voy a cambiar aquí nomás le damos y va marcando vale y el conjunto de los días que se junten que son treinta y tantos días pues nos van a dar las 100 protegemas que deberíamos tener aquí 20 20 20 y obviamente tendríamos por ahí esas 60 protegemas haciendo un total de 100 bien y ahí tenemos de el ice 3 nos van a dar 300 ya saben que siempre nos las dan por lo general el mantenimiento son 600 con lo cual nos van a dar por ahí 900 lo cual viene bien algunos códigos que andan sueltos por ahí que siempre nos dan 60 los eventos web esto es para los personajes nuevos que vayan a salir como lo puedan ser el nuevo personaje este leoncito y obviamente la preservadora de nubes junto con algún otro personaje que salga por ahí vale recordemos que en la segunda parte van a venir algunos otros que ya obviamente luego les hablan eso el twist drop que es básicamente conectarse a mi canal estar conmigo mientras estoy estremeando unas dos horas y media y pues bueno con eso completan básicamente esas 30 protegemas el pase de batalla 1.320 va siendo un total pues de 124 deseos obviamente si eres free to play son 90 tampoco es que el pase de batalla y la luis celular se den exageradamente mucho son solamente 34 más un poquito perdón perdón son si son bastantes más son 40 más 44 más exactamente porque son 79 según acá si no tienes el pase de batalla supongo la primera mitad a ver no a perdón es la primera mitad lo de lo encerrado en la primera mitad vale entonces la primera edición tiene pase batalla y no tiene este walking mode pues bueno nos vamos a quedar con 62 haciendo un total ya que termine toda la versión de 90 vale en el caso de que tengas todo lo demás pues serían 79 en la primera parte y lo demás serían 44 44 45 en la segunda parte haciendo un total de 19 mil 940 proto gemas así que chicos aquí viene también la fecha de inicio para aquellos que luego me preguntan cuando inicia cada versión la primera versión en este caso la versión de la 4.4 la primera parte va a iniciar el primero del 31 del 2024 o sea básicamente terminando el mes de enero y va a terminar el día 2 el 10 mes 2 perdón el día 2 el mes 2 en el día 20 de febrero con lo cual tenemos bastante tiempo para básicamente casi 21 días para terminar este evento y sacar la mayor cantidad en protogema que tengan mucha suerte en sus tiradas de la 4.4 este es el resumen de las protogemas ahora si lo hice bien espero que aquellos que me regañaron la vez pasada por no hacerlo con emoción pues aquí está esta información que sé que les gusta muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chicos mucha suerte yo soy viento un fuerte beso un abrazo y nos vemos en la próxima venga